Del consultorio odontológico a la pantalla cinematográfica. ¿Cómo es esto? Es muy simple. Esta noche, uno de los odontólogos más prestigiosos de la Argentina, el doctor Roberto Lapenta, está presentando su corto cinematográfico. Y usted lo va a ver en La Gran Vidriera. Sí, lamentablemente, es un tema muy actual. Y bueno, quise darle una mirada diferente a esto. Y no podemos contar nada, porque lo diferente está ahí. Ahí está, justamente. Uno va a ver una cosa y es otra. Bueno, pero hablemos un poquito del backstage. ¿Cuánto te llevó escribirlo? Sí, escribirlo me llevó dos meses, más o menos, en terminarlo. La idea la tenía siempre. Y bueno, lo que pasa es que, como todo proyecto independiente, es muy difícil llevarlo a cabo. Nos juntamos con mucha gente que puso todo de sí y este es el resultado de cuando toda la gente se une con un fin común, se logra. Y eso fue lo que hicimos. O sea, estuvimos trabajando desde los maquilladores, iluminadores, sonidistas, músicos, que conseguimos un músico impresionante. La verdad, un genio. Y bueno, todos nos juntamos e hicimos esto. ¿Todo fue el equipo independiente el que realizó esto? Todo, equipo independiente. ¿Nadie tenía una experiencia previa en cine? Sí, había gente que estaba haciendo, pero venía de publicidad, más que nada. No venía de cine, cine. Y bueno, tuve el apoyo también de Eduardo Ruderman, que es el director de la CLAC, que nos dio mucho incentivo en todo esto, donde yo estudié con él. Y bueno, este es el resultado. La realización, o sea, desde el momento en que empezaron el primer día de cámara hasta el final, ¿cuánto le llevó? Dos días. Se hizo nada más que en dos días. Pero trabajando desde las nueve de la mañana hasta, empezamos un sábado a las ocho de la mañana y terminamos un domingo a las cuatro de la mañana. Porque no teníamos dinero, porque tenemos que alquilar las luces, las cámaras, todo eso se alquila. Más tiempo era más gastos. Y eran seis locaciones diferentes que tuvimos hace dos días y todo el equipo no plaqueó en ningún momento, bueno, nada. Algo muy real, porque todos los escenarios son naturales. Ahora, ¿qué va a pasar con este corto? ¿Dónde lo van a presentar? Me imagino que van a competir por algún premio importante, ¿no? La idea era esa, entrar en concursos. Por eso se hizo de 15 minutos para poder entrar en todos los concursos. Y bueno, en cuanto concurso haya, vamos. Ahí vamos a estar. Y aparte, yo sé que hay otro proyecto, porque el doctor Roberto Lapenta está pensando ya estar en el largometraje. En realidad tengo dos largometrajes escritos, pero ya hay uno que está en preproducción y que, bueno, fue a San Luis Cine y estamos ahí con el subsidio. Y bueno, cuando salga a filmar ya tenemos algunos personajes ahí agarraditos que quieren trabajar con nosotros. Dora Varete es una de ellas, María Fiorentino es otra. Y después el primer actor, que todavía no lo podemos confirmar, pero bueno, estamos ahí. ¿No nombraste a otra actriz? No, y después Mariquita Gallegos, por supuesto, va a estar ahí. Va a estar convocada. Convocada, por supuesto, exactamente. ¿La cena está servida? No, no, hay personajes muy lindos para hacer ahí. ¿El libro también es tuyo? Sí, el largometraje, el libro es mío, se llama Sueños Recurrentes. Y es un poco una historia también que tiene sus vuelos y está trabajado por la salud mental, más que nada. Así que es un tema bastante delicado y que está tomado con otra óptica. También como se tomó esto de otra óptica. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recomendarlo porque a donde se exhiba este cortometraje no pueden dejar de ir a verlo porque realmente se van a llevar una sorpresa. Y no le decimos más para mantener la incógnita. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Roberto, felicitaciones una vez más. Ya te hemos felicitado en tu consultorio odontológico muchas veces. Que después vas a seguir viniendo y vamos a hacer otras notas ahí. Sí, claro. Por todos los trabajos espectaculares que realizás todos los días. Pero esto es como algo inusitado, algo nuevo, algo desconocido tuyo y de todo corazón porque sabes que te queremos mucho. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias. Gracias.